El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en mi corazón El Espíritu de Dios se muerde en mi corazón está aquí para tu humusidad está aquí para ti mirar está aquí para sanar el Espíritu de Dios está en mi corazón muéveme en mí muéveme en mí saldame en mi corazón muéveme en mí muéveme en mí El Espíritu de Dios muéveme en mí 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 muéveme en mí